En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de los Padres y de Cristo que nos invita a caminar en la verdad, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, el discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Si al dueño de casa lo llamaron Belsegúl, ¿cuánto más a los de su casa? No los teman, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra, sino el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contado todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniega de mí ante los hombres. Es verdad que la verdad nos hace libres. Y por tanto, caminando junto a aquel que es la verdad, el camino y la vida, nos sentimos seguros. No temamos caminar en la transparencia, un valor que escasea tanto en la cultura en que vivimos. Además, por más que nos desmeremos a veces en intrigas, maquinaciones y mentiras, al fin del día no hay nada oculto que no termine siendo revelado y nada secreto que no termine siendo conocido. Por lo tanto, asumamos el precio de la verdad que muchas veces nos va a llevar como a maestro a juicios injustos, a calumnias. Pero en esos casos, alegrémonos. Si a causa de Él nos persiguen y levantan contra nosotros todo tipo de maquinaciones, porque así trataron a Cristo y a los profetas que le antecedieron. En el tiempo de la Iglesia, caminemos en la verdad y seamos testigos de este valor que es la persona de Jesús en un mundo que tanto lo necesita. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abracio a uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de la Santísima Virgen María les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.